Elegí la carrera porque al ingresar en una universidad puedes entenderlo, es muy posible que le involucren a uno por haberse asistido en esta. ¿Tienes un título más que te contrata para trabajar? Por favor, continúo. ¿Dime por qué debería contratar a pedir un empleo? Yo creo que eso, pues de mi parte tengo para ofrecerle mucha responsabilidad, compromiso, demasiada honestidad. Pues tengo también un título, un curso especial en estrategias para el mejoramiento de productividad empresarial. Por tanto, tengo los conocimientos como para motivarlo y dar ideas para salir adelante en su empresa. Bueno, muchas gracias. Pregunta, ¿quién de ustedes no es responsable? ¿Quién de ustedes no es responsable? ¿Quién es irresponsable de acá? Es irresponsable, es irresponsable, o sea, que en verdad no pongan ni bien. ¿Quién es deshonesto? ¿Quién es deshonesto? ¿Le apelamos a los deshonestos, por favor? ¿Deshonesto? O sea, el programa acaba de decir que es responsable y que es honesto. Pues quiero verificar, ¿quién no tiene esas condiciones? ¿Quién es deshonesto? ¿Vas a tener en cuenta de los deshonestos? ¿O le damos a la mano? Hay un dicho que dice que es la mano, o sea, siempre es la mano. ¿De acuerdo? Pero vamos, te voy a decir que es lo siguiente. Los argumentos que estamos utilizando, como los que acaba de utilizar Ronald, no quiero molestar a Ronald ni nada. No es un tema personal, es un tema de evidenciar. Porque lo que hace Ronald lo hacemos todos nosotros. Así hoy, yo digo, ¿qué quiere pasar? No, pero vayan ustedes a llenar una mala vida, a ver cómo la tienen. Ah, soy responsable, soy juiciosos, soy mentira, soy apoyo, y así. Esos son los argumentos que solemos dar en una mala vida. ¿Qué pasa? En la era de la economía naranja, tenemos que decir lo que nosotros podemos crear para el beneficio de los demás. Entonces, al final, dice que Ronald hoy va a pasar a contar otra vez su historia, y vamos a ver si surge un cambio, la forma como Ronald va a mostrar la historia. ¿Tú qué quieres participar? La pregunta es, tengo un minuto de ellas, porque tengo que tratar. Primero, pues, porque leí esto, producción multimedia, me dejé aquí porque me ha sido un centro de competencia con lo que estoy estudiando, debería contratarme a mí porque yo tengo las capacidades para cambiar mi entorno y son naturales, a través del uso de las TIC de convergencias comunicativas y para esos temas como intoxicaciones, mediciones, entre otras cosas. Gracias, ¿un abrazo? Elisabeth. Elisabeth, gracias. Bueno, mira aquí, la tendencia a argumentar, siempre es, yo soy, yo hago, yo puedo, yo tengo, yo quiero, ¿sí? Es decir, si cambiáramos eso, sería más fácil que nos contratar, lo que pasa es que nunca en las carreras, ni técnicas, ni tecnológicas, ni profesionales, ni maestras en voz de la voz, nos dicen cómo enterarnos a nosotros mismos. Tampoco aprendemos un saber hacer, pero no sabemos un saber meter, esa parte siempre nos la enseñan. Y cómo conectar hoy en día con las personas. Es por eso, el que quiera, el que quiera, grávese, como vamos a hacer, contando su historia después de este taller. Y con mucho gusto, me lo envían por WhatsApp y yo les doy mis opiniones para que puedan mejorar ciertos aspectos, si lo deberían hacer, para que estén alineados con el cómo conseguir trabajo en esa época. Activen su cámara, si acaban, analizan el contenido del día, por WhatsApp. ¿Cómo me encuentran? Mi nombre es Oscar Buena, me encuentran como OSA Buena, que es mi acrónimo en Internet. OSA Buena.com, OSA Buena en Facebook, OSA Buena en Instagram, o sea, donde quiera. Ahí solo. ¿Qué es la realidad? Pregunta, ¿cómo es la Tierra? ¿Están o redondes? Levanten la palabra los que dicen redondas. Bueno, de los que dicen que dicen que dicen que o al aire, y le dieron que o al aire se están los bolos. Pregunta para ustedes, ¿las han visto? Usted está bien, ¿no? Yo no lo hice en el bolos. No, no, ¿ustedes las han visto? No. No, ¿la han visto? O sea, ha subido y la han visto redondas, o sea, ¿lo entienden? ¿Qué redondas? O sea, lo veo, es una larga, ahí, pero es más delgada, ahí, porque lo veo. ¿La han visto? Ven. No me crean, hay una correte de tipos que están los que dicen que la Tierra es plana. Es el centro, busquen en YouTube. Busquen en YouTube. Y la, 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 acuérdense que cualquier cosa que se haga, se hable por el de todo científico, es porque tiene la capacidad de práctica. Es para mostrar. No sé. Hace mucho tiempo, la Tierra nos preguntó con la plana, en la edad de días. Pregunta. Se creía que era plana, como hoy en día se cree que era redonda. ¿A dónde voy con el tema? Que nadie sabe. Es fácil. Puede ser que esa cuadra de nadie sabe. O sea, ¿cómo funciona el cerebro? O sea, nosotros todos muchos han creído en la historia de que, en su época que deje que no era nada, en su época que deje que era otra redonda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funciona la realidad? ¿Qué es la realidad? Porque yo no puedo salir a pedir trabajo si no entiendo la realidad del mundo donde no voy a conectar. Cuando estábamos en la edad de día, salía alguien a decir que la guerra era redonda y los demás le decían, oye, agradecemos muchísimo tu esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico y en estos descubrimientos y los vamos a agregar. ¿Por qué? ¿No! ¿Lo mataban en la poquera? Pero menos va a vivir que en la poquera no existe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque… Esto no lo hacía con lo que intentaba. ¿Haciones de quemar, cuando dijeras a alguna realidad? En algunas culturas aún existen ya… ¿En la ibaguerén, en? ¿Por ejemplo? En las culturas Mijávaca. ¿En la cultura Pijávaca? Sí. Así que, ¿no? Pues dice que existe una buena tendencia muy marcada, que si tú dices alguna vez que ahí en Facebook te ataca y te manda al carajo en esa red. Pero solamente en Facebook, si en Instagram eso no pasa. La ojera cambió, la ojera no desapareció, la ojera cambió. Hoy en día la ojera existe en el modo de redes sociales. Yo no puedo publicar algo que vaya en contraria a la realidad, porque así como antes no decían, oye, gracias por decir que a la tierra rebondamos a crear tus investigaciones, a tus procesos de desarrollo. Hoy en día yo no puedo decir cosas que vayan en contravía del pensamiento de las demás personas, porque voy a atacar su mundo, su realidad. Por tanto, a donde quiera que yo vaya, lo importante no es si yo soy, yo hago, yo puedo, yo tengo, yo sé. Lo importante es tú, ¿qué necesitas? Antes decía, a la gente toca aprenderla como le gustaría que lo entendiera a usted. Pero si a mí no me gusta que me pongan patadas. O sea, te damos a todos los patadas. Hoy en día la previsión es si tú debo atender a los demás como al otro le gustaría que lo atendiera. Si no, estamos de repente. Es muy diferente una cosa que la otra. Es como lo será que me atender a la vida, es como lo será que me atender a él. Porque para él hay una realidad específica. Tengo que atender la realidad de él. Por eso, Carlos Sartreón, hace unos 20, 30, 40 años, habló de una cosa que se llama la historia colectiva o el inconsciente colectivo. Cuando entendemos qué es lo que los demás piensan o tienen en su cabeza alrededor de un tema, yo puedo decir, domino el tema. Antes solamente, soy una ruidita que se desarmó a la boca. No más. ¿Cuántas personas deberían haber jugado en un día? ¿Para qué es lo que yo compré a papá? No sabemos que es un señor. ¿Se acuerdan de todas las personas a finales del día? ¿Se acuerdan de alguna? ¿Se acuerdan de tu perdiño y yo? ¿De verdad? ¿Quién se acuerda de la primera raya que existió en la historia de la humanidad? ¿Qué es lo que se acuerda de la humanidad? ¿De qué es lo que se acuerda de la humanidad? ¿La humanidad? ¿La humanidad? ¿La humanidad? ¿La humanidad de hierro forjada? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que va con la humanidad? Es decir, esto ni yo, esto es tuyo. Esa era el objetivo de las marcas. Las primeras marcas que se hicieron, su objetivo era diferencial. Lo que pasa es que nosotros no somos modificios, por eso todos somos juiciosos, responsables, yo puedo cumplir por el trabajo, yo soy honesto, yo soy... Porque eso es una estándar, o sea, que el que no diga eso pareciera que hoy no, usted no es de cómo, ¿sí? Usted no está buscando un trabajo realmente porque usted no está haciendo cosas que no no, eso se volvió un estándar. Entonces lo volvió escomoditis. Si yo pusiera los celulares de ustedes todos de frente así, los pusiera a todos ustedes atrás de la pared, diferenciarían fácilmente su teléfono. Bueno, para que se va a ver qué carcazo debe tener, hermano, brother. Si te ponen las carcasas y las declaraciones, es muy difícil diferenciar un teléfono. ¿Por qué? Porque el teléfono del cerebro nos tiene que ser falso. Si le citamos las marcas a las camionetas, van a ocurrir exactamente lo mismo, porque nos han dicho que todo tiene que ser igual a lo demás, incluso nosotros iguales a todos niños, para poder tener una pertenencia social. Aquí yo les quiero decir que eso es mentira. Pero hay que entender por qué nos quedamos de mitos y de mentira a la cabeza. Bueno, nosotros tenemos una cosa que se llama el ADN, así va a suceder un teléfono que la cadena me indica el cuerpo humano. ¿Qué tal igual, de 0 a 100, qué tal igual creen ustedes que somos en nuestro ADN, con el ADN de este señor? ¿Qué tal igual? 80%. ¿Quién da más, quién da menos? ¿5%? ¿5? 90. ¿No? ¿No? 90%. ¿90? ¿Quién da más? 99. ¿Listo? El Museo de Historia Americano en Estados Unidos descubrió que nuestra cadena genérica es igual a la de los gorilas, que son 98.8% con mucha retiración, 99%. Es decir, eso es un animal. O sea, lo que usted no es un animal cuando va a la guerrilla, es que usted es un mucho animal. Sí, 98.8% confirmado. No hay ningún tipo de ofensa en ese tipo de liberación. Los hombres animales, somos mamíferos. Lo que pasa es que se nos olvida que somos mamíferos. ¿Cómo se nos olvida que no hablábamos de niños racionales y creábamos por el mundo pensando? ¿No es mentiroso? Estamos aconductados por una razón. Paul Merlin, un neurocientífico de los años 60, por allá en esa época, el tipo después de investigar, analizar y hacer su trabajo día a día, descubrió que el cerebro humano tiene en realidad tres tipos de cerebros. Cerebro lógico-racional, o neocortex, cerebro emocional o cerebro líquico, y el cerebro reptil, o cerebro irracional o inconsciente, o cerebro animal. Paradójicamente, el cerebro más grande es el cerebro neocortexis, el cerebro más nuevo. El cerebro más viejo es el reptil, y el reptil tiene una confusión.